¡Suscríbete al canal! Espacios públicos, pues sí, pero los impactos a privacidad no pueden, no tiene que ver si estás en un espacio privado o público, tiene que ver básicamente con tu imagen, si estás o no identificable, si hay un mecanismo como estos que finalmente invade tu privacidad, te capta. Está muy bien que se pueda señalar la infracción, la falta, pero esa falta no la puede identificar una persona, o sea, quien tiene que ejercer esa acción o esta ganancia, pues la autoridad correspondiente, o sea, es el ministerio público, el caso de que haya algún tema de delito, el juez cívico. A la vez que se puede sancionar a una persona por estar cometiendo una infracción, también puede utilizarse la imagen para hacer un efecto discriminatorio en ese tema, entonces se le estaría sancionando de alguna manera en dos ocasiones. Gracias. 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 Gracias.